Shelly, estamos viendo eso, cámbialo. Cállate, pedazo de mierda. No, Shelly, queremos ver HBC. El show de Russell Crowe ni siquiera les gusta ese show. No es el show lo que nos interesa, es que durante uno de los cortes comerciales saldrá el anuncio del nuevo film de Terrence y Phillip, en exclusiva. Es la noche más importante del año. Es estúpido, vean su mierda de anuncio otro día. Todos los niños lo verán y hablarán de eso en la escuela mañana. Cállate, mierda. Shelly, te he dicho lo caliente que me pones. Cállate, gordo de mierda. No soy un gordo de mierda, soy una mierda fuerte.